Para descargar la aplicación Orux Maps tendremos que utilizar nuestro navegador de internet, en este caso el Google Chrome. Nos dirigimos a la barra de direcciones y ahí escribimos www.oruxmaps.com. Vamos a esa dirección. Y aquí nos indica una información. Aquí tiene las APKs para instalar la aplicación que no están disponibles en Google Play. Damos clic en la versión que queremos descargar. Esperamos a que finalice la descarga. Y una vez finalizada, podemos instalarla. En mi caso, mi dispositivo sí tiene permiso para instalar aplicaciones desde orígenes desconocidos. Es decir, desde APKs que no han sido descargadas a través de la tienda de Google Play. En los dispositivos donde no se encuentre esta opción activada, tendremos que ir a los ajustes. Generalmente dentro de la parte sobre seguridad. Y aquí como ven yo tengo activa la opción que se permita la instalación de aplicaciones de orígenes que no sea Play Store. Generalmente se encuentra desactivado por defecto en los dispositivos. Entonces esto hay que activarlo. Una vez instalada la aplicación, la podemos abrir. Nos da algunos avisos. Vamos a aceptar. Por ahora no vamos a donar. Aquí está la interfaz que veremos a continuación. Cómo utilizarla en campo para levantar información. A continuación vamos a grabar algunas características con el Orux Maps. Es una aplicación de GPS para Android. En el panel de la derecha tenemos algunas opciones. Para grabar un track es la segunda opción que tenemos aquí. Aquí nos da un aviso que el Orux Maps no está optimizado en uso de energía. Es decir que el Android, el sistema Android lo puede poner en segundo plano o suspender el O, ahorrar energía en el teléfono o apagando la pantalla. Aún cuando el Orux Maps esté activo. Por eso es recomendable, si es que vamos a realizar levantamientos algo extensos, ir a los ajustes de Android y permitir que siempre esté en primer plano y no se cierre el Orux Maps. Hacer un tutorial, esto lo vamos a hacer más tarde. Dice que existe un track log iniciado. Si queremos continuar sobre el segmento anterior vamos a poner en seguir. Si queremos un nuevo segmento de ese mismo track, nuevo C. Ahora si queremos un track totalmente nuevo, vamos a la opción nuevo track. Una vez finalizado el recorrido, vamos nuevamente al panel de la derecha. En el mismo botón que pulsamos para iniciar el track, pulsamos nuevamente y se detiene. Aquí nos permite darle un nombre. Lo llamaremos perímetro parque. Nos da otras opciones para llenar. El tipo de terreno. El tipo de recorrido. Podríamos ponerle caminoto. Algunos otros datos. Una vez terminado de poner estos parámetros, damos clic en el visto y queda guardado nuestro track. Si el propósito del track que guardamos era definir un área, podemos ir al menú de la parte superior derecha de la aplicación. O sea, herramientas medirarias. Entonces nos indica el área del último track que hemos recorrido. Ahora, para guardar un sendero o un camino, tendríamos que hacer lo mismo con un track. Ponemos iniciar. Nos da la advertencia para los ajustes, porque lo haremos más tarde. Y nos pregunta nuevamente si es que queremos hacer un track nuevo, seguir el anterior o un segmento también del anterior. Nosotros vamos a crear ahora un nuevo track que corresponderá a un sendero. Una vez terminado el recorrido de nuestro sendero, vamos nuevamente a la opción con la que iniciamos y detenemos la grabación del track. Una vez más, nos ofrece algunas opciones para grabar como características de este track. Lo principal, el nombre. A continuación, vamos a crear un waypoint. Vamos a pulsar en la opción central el icono de tachuela. Nos va a dar la opción de crear. Aquí se está creando el waypoint. Nosotros vamos a poner las características, como por ejemplo el nombre. El tipo de waypoint, que lo vamos a dejar ahí. La carpeta donde se va a almacenar, que va a ser la configuración que tenemos del programa por defecto. Y otros parámetros que deseemos que se añadan a las características de este punto. Por ejemplo, si queremos que se indique las coordenadas. Vamos a crear otro waypoint. Igual que en la anterior, damos clic. O pulsamos el icono de tachuela. Crear. Ponemos el nombre. Vamos a decir que deseamos que se indiquen también las coordenadas. Y lo guardamos al botón. Igual se lo muestra en el mapa. En el panel lateral del programa tenemos una indicación de estado. Que viene a ser el cuarto botón del panel lateral. Aquí nos da alguna información del estado actual, por llamarlo así. Como es la altitud. La velocidad de desplazamiento a la que nos encontramos. La precisión de gps. La precisión de gps. Tiempo de conexión. Y otros parámetros. Declinación, etc. Tiempo de conexión. 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 Tiempo de conexión.